Ya es prácticamente un hecho que la bomba del mercado no la va a dar Chivas con la contratación de Chicharito, sino más bien la fiera de León con la contratación de Andrés Guardado, pues el principito llegó a un acuerdo con el Real Betis para rescindir el contrato que le restaba y convertirse de una vez por todas en jugador esmeralda. Los elogios y buenos comentarios no faltaron hacia el mexicano desde España, pues la prensa, el mismo entrenador y aficionado se rindieron ante él. Sin embargo, también hay un sector de la afición que bueno, le reprocho un poco al mexicano, pues irse en un momento complicado para el equipo. Es por eso que en este video te contamos todo lo que en España se dice sobre la salida de Andrés Guardado del Betis. Comencemos. Andrés Guardado, uno de los mejores mediocampistas que ha tenido México en su historia, sin ninguna duda, y que además ha tenido una trayectoria espectacular en el viejo continente, siendo el mexicano con más partidos jugados en Europa. Pues bueno, le pondrá fin a esa historia para regresar a su natal país con la fiera. Un equipo que le ha propuesto un gran proyecto deportivo, que lo arrope y sea, bueno, justamente el líder de ahora en adelante, además de un proyecto de vida para él y su familia. Sin embargo, este tema en España, pero específicamente en Sevilla, no tiene a todos muy contentos, pues el eterno capitán de la selección mexicana dejará al cuadro verde y blanco a mitad de temporada, y no en el mejor momento posible. Y a ver, el Betis está haciendo una gran campaña hasta el momento, está cerca de pelear los puestos europeos, pero acaba de ser eliminado de la Copa del Rey, además de que en el mediocampo tienen lesionados a Guido Rodríguez y William Carvalho. Es por eso que últimamente el mexicano había tenido más actividad de lo normal, y algunos no están contentos de que los deje. Son pocos, pero sí algunos que le reprochan al mexicano, pues dejarlos a mitad de temporada. Sin embargo, son más los buenos comentarios hacia el capitán mexicano, y el primer justamente en poner el ejemplo de esto, fue el entrador del Betis, Manuel Pellegrini. Y te dejamos con sus palabras. Yo creo que la salida de Andrés va a ser una pérdida importante, porque creo que era el capitán y además tiene un espíritu de grupo muy fuerte, de exigirle a todo el mundo, además con una trayectoria y con un rendimiento detrás de él. Creo que ha hecho méridos suficientes como para ayudarlo, si realmente tomó la decisión, y por lo menos desde el punto de vista mío personal, va a tener todo el apoyo y la ayuda, lo que él crea que es mejor para su carrera. Ahora, antes de continuar con el video, una pequeña pausa publicitaria, así que unas disculpas. Y es que me gustaría invitarte a que nos vayas a seguir en nuestro otro canal, Hablemos de Fútbol MX, donde justamente abarcamos este tipo de temas más a fondo. Ya sea aquí en YouTube o en Facebook nos puedes seguir. Ahora sí, continuemos con los buenos comentarios que la afición bética tiene sobre el mexicano. Se marcha el capitán, el extranjero con más partidos de nuestra historia, que le dolía el escudo, entrega, lucha, compromiso, garra, carisma y una leyenda de las 13 barras. Don Andrés Guardado, gracias por tanto. Se marcha Andrés Guardado, y para mí se marcha un trozo del Betis con él, jugador extranjero con más victorias en la historia del Betis, jugador extranjero con más partidos jugados con la camiseta del Betis, capitán, compañero, amigo y un jugador que se ha dejado el alma en cada ocasión que ha vestido la camiseta de las 13 barras. Se va uno de mis preferidos en mucho tiempo, de esos que defienden el escudo a muerte, de esos que da gustos verlos jugar, de esos que han jugado 5 mundiales, de esos que integran a los demás y ejercen de capitán, de esos que llegan y se empapan del Betisismo. Don Andrés Guardado. Allá por julio del 2017, llegó todo un Andrés Guardado. Venía al Betis de Setién, 7 años como jugador insignia del club y con la copa que tanto merecíamos. Una leyenda del mundo del fútbol y si me lo permiten del Betis. Eternamente agradecido, principito. Y por último, la prensa española lo califica como una auténtica leyenda del Real Betis y podemos leerlo en algunas columnas como periódicos como El Mira, vayamos a verlo. Lo cierto es que en estos 7 años en el Real Betis, Andrés Guardado se ha convertido en una leyenda del club heliopolitano. Con un total de 218 partidos, 5 goles y 17 asistencias, el mexicano deja al club por la puerta grande, pues tendrá su merecido homenaje ante el FC Barcelona, este mismo domingo en el Benito Villamarín. Desde el club ya preparan una salida con honores para uno de los protagonistas de la consecución de la Copa del Rey. No cabe duda que Andrés Guardado es uno de los futbolistas mexicanos más profesionales que han existido y su gran trayectoria lo respalda. Es por eso que seas del equipo que seas, debes de admitir que Andrés Guardado es todo un orgullo mexicano. Así que me gustaría conocer tu opinión de todo esto, por lo que dejándolas en los comentarios, pues ya sabes que como siempre vamos a estar leyéndolos a todos. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.